¡Suscríbete al canal! Y nos están viendo también en las diferentes redes sociales. Hilda, bueno, pues ya tienen prácticamente, estamos en la recta final de esta campaña, ha sido una campaña muy ardua, mucho calor, pero también mucho acercamiento con la ciudadanía. ¿Qué nos voy a platicar de este acercamiento que ha tenido con ellos? Sí, pues para mí ha sido un gran honor poder escuchar a la sociedad, a todos los sectores. Yo sigo escuchando, de hecho, parte de nuestra campaña se llama Te Escucho Ciudadano, donde es a través de diferentes redes sociales, desde un número de WhatsApp, desde una oficina de atención ciudadana, pero principalmente en esta campaña es, no importando si son 3, 4, 5, 10, 30, 50, hasta 100 personas, escuchamos a la sociedad. Eso ha marcado nuestra campaña, a diferencia de la forma de hacer política, y me he encontrado con grandes experiencias y ejemplos también. Tan solo ayer, Carmen, en la 11 de julio, estuvimos también en el toque de puerta, saludando a los vecinos de esta colonia, y el señor Martín, de la colonia 11 de julio, imagínate, cómo no voy a hacer caso a la sociedad, y también a las peticiones que me indica la sociedad. El señor Martín me comentaba, llorando, que no los dejáramos solos, que ayudáramos a resolver los servicios básicos. Entonces, él me hablaba de los baches, él me hablaba también de las calles que están en muy malas condiciones, y me decía llorando al señor Martín, un señor más de 80 años, y que me pedía que pudiéramos hacer caso a las problemáticas. Me he encontrado así como los adultos mayores, los niños, los jóvenes, que nos piden, queremos estudiar, no queremos llegar tarde por falta de transporte. Me piden las mujeres, jefas de familia, las madres solteras, que les podamos ayudar a que pueda tener un apoyo digno. Nos dicen, no queremos todo, queremos que nos enseñen, como dice el dicho, a pescar, queremos ser emprendedoras, y por eso también es parte de nuestros ejes de trabajo. Queremos llevar los servicios básicos a todo Mineral de la Reforma, partiendo del mal servicio que tiene este municipio, este distrito. Una gran experiencia y con un enorme compromiso, porque ya me comprometí con ellos a regresar, a escucharlos, a hacer su voz en el Congreso. ¿Quiénes son los que integran, o los seccionales que integran este distrito de Villas del Álamo? Porque hay que entender que una parte está con el distrito 12 y esta otra parte con el distrito 17. Así es. Con el distrito de mi amiga Tania, que es el distrito 13, integra una parte, el sur, por ejemplo, Cipreses, El Venado, Magisterio, La Colonia. Son algunas de las secciones que le corresponden a ella, entre muchas otras de Pachuca y Tuzos. Y con el resto de las colonias de Mineral de la Reforma, integran con su amiga y servidora Hilda Miranda, distrito 17, con cabecera en Villas del Álamo. Ahora, Hilda, es un distrito también con mucha problemática en cuanto, bueno, creció rápidamente, muchas personas de otras entidades, incluso otros países, están aquí asentados en Mineral de la Reforma. Realmente es una problemática complicada, luego de muchos años en los que se dio un crecimiento muy, muy, pues, exorbitante, prácticamente. Es el municipio que más creció en la entidad. Sin embargo, ¿cuáles serían estas propuestas que tiene para ellos? ¿Y qué les dice, justamente, cómo aterrizarlas en el día a día del ciudadano? Así es. Si me permiten, compartir con ustedes nuestra visión y nuestro compromiso. Nosotros aspiramos y vamos a trabajar arduamente para lograr que el distrito 17 sea el polo de desarrollo de la transformación de la zona metropolitana, cubriendo los servicios básicos, cubriendo la movilidad, enfocándonos también en el área metropolitana, en el turismo, en el transporte, en apoyo a los sectores de la sociedad, apoyando al medio ambiente con una vivienda sustentable, con una seguridad digna y protegiendo también al medio ambiente, por supuesto, siempre respetando los derechos humanos. Son 10 ejes de trabajo, Miriam, que nosotros hemos presentado desde hace, pues, ya, este, más, varias semanas y hemos estado compartiendo con ustedes los medios de comunicación. Son 10 ejes que vamos a, encuentran las problemáticas principales que requiere la transformación de este distrito. Mencionábamos la primera, que no existe una iniciativa, se llama el presupuesto participativo y participación ciudadana. Vamos a enfocar que si los ciudadanos de Mineral de la Reforma pagan sus impuestos, hablando de un impuesto municipal general, por ejemplo, el pago del impuesto predial, los ciudadanos tienen que saber en qué van a regresar el pago de sus contribuciones en municipio. Sí, a lo mejor puede ser mejorar su calle en el bacheo, en la pavimentación, puede ser también en luz, este, con, pues, también lámparas, puede ser mejorando también la recolección de basura, porque es una problemática muy importante, o puede ser también construyendo, pues, también algún espacio deportivo, recreativo, porque también ha sido parte de rescatar estos espacios. Tenemos muchos abandonados que no son ni públicos y que, pues, ni son, este, espacios, este, dignos para la sociedad. Hace falta mucho. Entonces, a través de esta, este, iniciativa ciudadana, vamos a darle voz a los ciudadanos, vamos y se va a poder ellos poner de acuerdo a través de los comités ciudadanos de participación, en qué van a gastar, en qué forma, en qué prioridad van a, este, devolverle el pago de sus impuestos. Otro tema importante y que es un enorme compromiso con las mujeres, mencionábamos, requieren apoyos, y a veces no es darle los 500, los mil pesos, requieren apoyos porque desde un pequeño negocio pueden emprender una gran empresa y por eso vamos a apostar mucho al desarrollo de tecnologías, es muy importante. Una vivienda sustentable y digna. Sigue creciendo Mineral de la Reforma. Efectivamente, Miriam, hoy una organización, una planeación indicada, por eso tenemos que partir de un desarrollo metropolitano sustentable, organizado, con una visión de una vivienda digna, sustentable y sostenida. Tiene que ver mucho el uso eficiente y el cuidado del agua. ¿Cómo vamos nosotros? Pues también, hoy que son varias colonias, no solamente en Mineral, sino en la zona metropolitana, que de hecho, el día de hoy se activó justamente, pues este servicio en varias colonias por mantenimiento y reparación que no se había dado durante mucho tiempo. Por eso voy a legislar para que se le apueste en más presupuesto en infraestructura hídrica, pero también voy a legislar para que también las voces de los ciudadanos sean escuchados a través también de mecanismos indicados, reglamentos, a través de los sistemas municipales y en este caso el autónomo que es CACEM. Voy a legislar también para que, partiendo de la parte metropolitana, ¿cómo vamos a desarrollar nuestro distrito que sea potencial? Tenemos tres parques industriales que han sido abandonados. ¿Cómo vamos a generar la industria? Pues invirtiendo en los servicios básicos, ¿cómo vamos a generar mejores condiciones de vida en la sociedad? Recordemos que viene un proyecto nacional y que si Mineral de la Reforma se ha distinguido porque ha crecido, pues vemos esa organización, esa planificación, pero también vamos a luchar para que desde el Congreso los hidalguenses, mujeres y hombres, puedan acceder a este servicio, una vivienda digna, porque la mayoría viene también de otros lugares, efectivamente. Es muy importante seguir abonando al medio ambiente y nosotros estamos haciendo otra forma de hacer política. Yo he criticado mucho qué sucede con la parte sustentable. Por eso nuestra campaña se ha distinguido y también nuestras acciones desde hace mucho tiempo, hoy como regidora, desde hace más de un año y medio, con algunas iniciativas que se llamaba intercambiar productos de la canasta básica por basura. A través de algunas acciones, hoy vamos a llevar a rango constitucional muchas iniciativas, partiendo desde la vivienda sustentable, partiendo desde la reforestación. Y si me permiten, aquí hago un paréntesis, Miriam, porque quiero compartir que nuestros cierres de campañas se llaman Hacia el Camino de la Transformación, son siete zonas, siete rutas que vamos a reforestar, partiendo, por ejemplo, desde la Providencia, desde la zona de La Calera, en Pedregar de los Ángeles, partiendo también aquí en la cabecera municipal Pachuquilla, vamos a estar también en la zona de Chavarría, pero en la zona de San Luis II, vamos a estar también en nuestra cabecera, en el distrito de Villas del Álamo, vamos a estar también en la zona de Carboneras, y vamos a terminar en la zona de San Guillermo la Reforma, en la colonia de Pueblo Nuevo. Son siete zonas donde vamos a ir a reforestar, vamos a invitar a toda la sociedad, aprovecho para que se pueda sumar a esta noble causa, pero también vamos a dar y ya vamos a firmar, desde ahorita voy a, estoy anunciando, son los primeros medios de comunicación, porque vamos a anunciar un convenio con algunas, pues también empresas, organizaciones para la reutilización de las lonas, pues también el partido, y qué bueno que, pues también vamos a conocer nuestras propuestas, pero tenemos que pensar después de la campaña, qué va a pasar, cómo las vamos a utilizar, ya tenemos también desde algunas, pues también empresas, también algunas organizaciones, pero algunas acciones que vamos a implementar, por ejemplo, desde ahorita la anuncio, para que no me vayan a robar por ahí la idea, la construcción de casas para, a través de lonas, para animalitos, ya sean para perritos o para gatitos. Otro tema también muy importante, los costales de basura, que serían reciclados y que serían también a través de las lonas. Entonces, tenemos varias acciones, por mencionar algunas, vamos a presentar, de hecho va a ser el día de mañana, en nuestra conferencia semanal, te escucho, ciudadano, y vamos a estar presentando algunas alternativas, también porque, por ejemplo, ahorita ya tengo la garganta bien irritada, estamos necesitando el agua, entonces también, pues vamos a estar reutilizando las botellitas y lo que se pueda reutilizar. Queremos empezar desde ahorita a generar estos compromisos y acciones y uno, el más importante, Miriam, es que Hilda Miranda tiene palabra, tiene palabra de mujer, así como nuestros compañeros, los hombres, y vamos a regresar a escuchar y establecer y a organizar y a planificar esos compromisos en cada una de las colonias de mi distrito, en Villas del Álamo, en Mineral de la Reforma. Ya tengo una planificación en cuanto al número que voy a participar, por ejemplo, el día de ayer llegué a la novena colonia, que vamos a estar estableciendo esos compromisos, de regresar para escucharlos. Ahora, Hilda, pues la ubicamos en Mineral de la Reforma como gestora prácticamente, su tiempo como regidora ha sido en este acercamiento con el ciudadano, sin embargo, como legisladora, pues bueno, son muchas las leyes que se tienen que revisar a partir de lo que ha vivido en el día a día y en este acercamiento con los ciudadanos, ¿cuál considera que son las principales que tienen que llegar y que no se van a quedar, pues, empantanadas como muchas otras que hemos visto en el Congreso? Desafortunadamente, durante los íntimos de las legislaturas, pues hemos visto muchas muy, muy buenas iniciativas que llegan, pero complicado que éstas se conviertan en leyes. Para mí es un reto fundamental, pues, que establecer leyes que sean aplicables a lo que, por eso es mi compromiso, a lo que hoy vive nuestro distrito y también en todo Hidalgo. Para mí, una de las leyes fundamentales que no existen es la del presupuesto participativo y participación ciudadana. Otra ley también tiene que ver la ley de condominios, partiendo de aquí desde el Estado de Hidalgo, tenemos que actualizarla. Otra ley fundamental tiene que ver con el uso eficiente del agua. Sí, recordemos que es una ley nacional, que viene con un plan nacional, pero tenemos que legislar a favor también y de la zona metropolitana. No es lo mismo un municipio quien regula y quien administra su agua al de la zona metropolitana. También vamos a meternos en el tema de la basura. Tiene que haber, vamos a apoyar, por supuesto que exista más presupuesto para los municipios, para exclusivamente el tema de este servicio fundamental y básico, la recolección de basura. Es increíble que en Mineral de la Reforma no tenemos carros propios, son rentados y, bueno, también tiene que haber voluntad. Por eso vamos a establecer a través de una iniciativa que tiene que ver con la zona metropolitana, porque también compartimos el relleno sanitario y tiene que ver con esta iniciativa. Otra iniciativa tiene que ver también con la movilidad. Tiene que llegar también a muchos lugares. Nos comentaban aquí, pues están creciendo los fraccionamientos, pero no hay el uso eficiente o que pueda llegar el transporte a todas las colonias. Me interesa mucho, uno, fundamentalmente, tenemos que actualizar la ley de Hacienda del Estado de Hidalgo y de los municipios, porque desde ahí vamos a partir mucho, pues también para dar orden y para otorgar el presupuesto indicado justo a cada uno de los temas sociales que hoy necesita el distrito y todo Hidalgo. Me interesa mucho meterme en estos temas. Por supuesto que se tiene que actualizar la ley orgánica municipal en muchos temas. Es un gran reto y sin dudable también la salud, la salud y la educación. Traigo iniciativas en el tema de educación y aprovecho para saludar a las maestras y a los maestros de todo Mineral de la Reforma y de todo Hidalgo, porque mi compromiso con ustedes, lo saben firmemente, es ayudar para que desde el tema interno, desde una jubilación digna hasta que todos los niños de Hidalgo puedan tener y puedan ir a la escuela, que nadie se quede sin estudiar. Por eso vamos a promover becas también de transporte, becas alimentarias y comedores en las escuelas, así como psicólogos en escuelas, porque tiene que haber escuelas especiales, hay niños especiales. En el caso del tema de la ley de condominios, es la zona metropolitana básicamente, tanto de la capitalina como de Tula, por ejemplo, Tula Tepeji e incluso Tizayuca, pues tiene esta problemática. Chavarría es uno de los fraccionamientos que creció muy rápido, pero también tiene este tema de los condominios. ¿Qué se necesitaría para realmente poder ya tener una ley de este tipo y que sobre todo, si te permitiera a la población retomarla para su cotidianidad? Porque bueno, este tema entre los vecinos, cuáles son los espacios públicos, cuáles son los comunales, bueno, sí se genera incluso como cierta fricción entre vecinos. Sí, es muy importante la participación ciudadana, pero también en este caso, pues también otros sectores de la sociedad, por ejemplo, los empresarios. En el tema de la vivienda ya platicamos con el Consejo de Canadevi, aquí en el Estado de Hidalgo, así como el de la Cámara de la Construcción, el Consejo Coordinador Empresarial y los colegios de ingenieros de aquí, y todos coincidimos. Vamos a partir en la actualización también de nuestras leyes y pues también vamos a homologar lo que se tenga que homologar, pero partiendo algo, lo que comentas, Miriam, yo sí le apuesto a hacer estos foros más abiertos, que puedan participar la sociedad, marcando tiempos, plazos, metas, y también bajo ciertos objetivos muy establecidos, porque no se trataría de hacer un evento conmemorativo, como siempre ha pasado, y no lleguemos al fondo, que es la reforma de ciertas leyes, con la participación de todos los sectores de la sociedad. El tema del agua, sin duda, no afecta solamente a un distrito, afecta a todos los distritos. Así es. Bueno, Hidalgo finalmente está entre las entidades, que tiene una gran, casi el 50% de sus municipios están ya en una sequía, pues mucho más severa de lo que se ha tenido en anteriores. Así es. Está, digamos, es un tema también que se ha agarrado como una bandera política, sin embargo, ¿qué se tiene de real? ¿Qué se tiene realmente que legislar sobre este tema? Como señalaba, hay una ley nacional, y entonces, bueno, pero realmente bajar esta ley a los estados o a la entidad, ¿cómo podría ser? ¿Qué es lo que usted tiene considerado? Tenemos que, al hablar de agua, tenemos que llegar a cubrir este servicio y derecho humano fundamental en todas las colonias de mi distrito, hablando. Ese sería una de las principales metas. También en todo Hidalgo, hay lugares todavía que no tienen este servicio digno y derecho humano. Entonces, partiendo, pero también tenemos que generar una cultura de concientización que tiene que ver mucho desde las escuelas y también desde estos espacios gubernamentales. En el tema, ¿cómo vamos a reutilizar esta agua? Hoy ya no está lloviendo, pero cuando llueve, tenemos que generar esos mecanismos de reutilización y tiene que iniciar desde las escuelas, instituciones públicas, los hogares, los municipios. Si los municipios tienen un sistema de captación de agua, apuesto que no habría tantos espacios muy secos. Ejemplos tan sensibles. Pero también tiene que ver mucho cómo vamos a apostar. Pues también, hoy tiene que ser un recurso especial para quienes sí quieren apostarle a la reutilización, a nuevos sistemas de captación de agua, al cuidado, la concientización. ¿Y de dónde vamos a sacar presupuesto? Yo estuve analizando varios temas y que también son nuevos desde el tema federal, el tema estatal. Por ejemplo, hay un instituto para devolverle al pueblo lo robado. Que estos bienes decomisados puedan ser destinados para uso exclusivo para el estudio preventivo y infraestructura hídrica del agua. Sí hay recursos, por eso me interesa mucho meterme a actualizar la ley de Hacienda del Estado de Hidalgo, porque encontraremos muchos temas que a lo mejor se tienen que actualizar y se tienen que apostarle en temas tan sensibles hoy como el agua. El tema de la basura finalmente lo quisiera abordar porque es un tema pues ya también en cuanto a la zona metropolitana que afecta, ya el gobierno estatal y incluso Semarnat señaló que la posibilidad de contar con rellenos metropolitanos, así los ha denominado, o por lo menos ubicar 10 que puedan permitir a los municipios depositar y sobre todo tratar su basura de manera adecuada. ¿Se ha trabajado o se platicaría en su momento de llegar al cargo ya con el gobierno estatal? ¿Qué es lo que se tiene que instrumentar y si tiene alguna política pública que se pueda apoyar? Así es, voy a platicar, es un hecho, nosotros tendremos el compromiso partiendo aquí de Mineral de la Reforma, que está el espacio, que fue un terreno que se endeudó al municipio, pero no se utiliza. Hoy tenemos que ver con miras también a ayudar a nuestro entorno, a esta zona metropolitana y es un hecho que vamos a buscar los acercamientos indicados, vamos a apostarle a un relleno sanitario, las condiciones dignas para que, hablaba hace un momento, por eso sí aspiro a que este distrito sea el eje más importante del desarrollo de transformación de esta zona metropolitana. Tiene que ver mucho y el compromiso es desde los alcaldes también para buscar los mecanismos, pero también reglamentarlo. Hoy no se trataría si vamos a tener el espacio, el relleno sanitario, va a haber más recursos también para los municipios para que puedan adquirir sus camiones de basura, pero ¿qué va a pasar? Si es que no existe dentro de las normas internas de cada municipio, entonces tenemos que establecer uno, porque si hay en otros estados, entonces legislemos para que existan desde la separación de basura, de los días, que existan también las condiciones mínimas para que los municipios puedan poner sus contenedores, o sea, son condiciones que también tengo que platicar mucho y seguir coincidiendo y acordando con los presidentes, con las presidentas y por supuesto con el Estado. Ahora, si quiero abordar este tema, ¿cómo lograr consensos dentro del Congreso? Básicamente ha sido, digamos, la última legislatura, ya se ha logrado tener mayoría, prácticamente las iniciativas que ha mandado el Poder Ejecutivo han sido aprobadas, sin embargo, las iniciativas que se generan dentro de la propia Cámara tienen un camino complicado y sinuoso para hacerse leyes. ¿Cuál sería su estrategia justamente para lograr ser, pues no una oposición dura, pero sí, sí lograr mayores consensos y que sí el Congreso avance? Primero, partiendo de un fin común que tenemos todos, no importando el color, que es beneficiar a las y los hidalguenses, que le vaya bien a nuestro Estado, que progrese y que pues podamos salir de estas problemáticas que a todos nos afectan, no importando el color, partiendo del respeto y del consenso que cada uno de nosotros va a representar. Dos, tiene que ver mucho con la visión que vamos a tener cada quien en lo particular, pero esa visión yo apuesto que sea una visión colectiva, no de intereses particulares o también de partidos políticos, en todos los sentidos tiene que ir bien y tenemos que ir trabajando para reformar, para, creo que no nos va a dar tiempo ni siquiera de ir viendo qué sí, qué hacer no en la cuestión positiva o negativa, pero más ir apostando en lo positivo, porque hay mucho por qué realizar, muchas leyes que se tienen que sacar de la congeladora, tenemos mucho que realizar, porque yo apuesto que esta legislatura sea la base de la transformación que Hidalgo necesita, sea la base para establecer y aterrizar esa transformación y que Hidalgo sea potencia y le vaya bien. Tenemos pues también en nuestro Estado un gran ejemplo del gobierno de transformación y este gobierno, por supuesto, que vamos a ayudar a sentar las bases en cada uno de nuestros distritos y en todo el Estado. Sobre el tema, retomando el tema del Congreso, pues durante esta última legislatura, sobre todo este último año, se ha presentado esa situación de que los diputados no asisten, hay una, incluso tienen que estarle tomando tres veces la asistencia, la asistencia, vemos las campañas, están interesados en realmente llegar al cargo, pero cuando están ahí, a veces, bueno, más bien no a veces, sino que llegan a ocurrir ocasiones en las que no tienen ni siquiera 16 diputados, ¿no? ¿Dónde estarán los otros 10, los otros 12? Pues no sabemos, ¿no? ¿Cuál sería ese compromiso que mantendría usted de llegar al cargo? Sí, es algo muy interesante. Y voy a retomar tu pregunta, porque esto sería uno de los temas de consenso que estaríamos también platicando con todas las diputadas, todos los diputados. A todos nos va a beneficiar o nos va a perjudicar, ese es un tema de consenso. Hoy, pues también parte con la experiencia que hemos tenido en otro momento de ser diputada federal, desde la oposición, lograr sacar iniciativas, generando desde la oposición y resultados. Creo que eso me ha abierto las puertas también en el tema mucho de gestión. No encontrar pretextos, pero sí encontrar soluciones. Y creo que es a lo que requiere también la sociedad. Y si es que tenemos que actualizar, hacer leyes más estrictas al interior desde el Congreso, entre los reglamentos internos, por supuesto. Y cuenten con una amiga y servidora, porque no es solamente en el discurso. No quiere en lo particular. Yo no voy a fallarles. Ya me comprometí a ser una diputada de territorio, no de escritorio, cumpliendo con nuestra labor legislativa. Y tengo una gran oportunidad y fortaleza. Que las colonias, pues también fraccionamientos, aquí cerquita del Congreso, pues estamos muy cerca. Entonces, sí voy a tener a lo mejor, tengo que esforzarme al doble o al triple, pero voy a estar respondiendo y cubriendo mis descompromisos en todas las colonias. Muchas gracias, Hilda. Al contrario. ¿Qué más que nos quiera compartir justamente para nuestro auditorio del Universal Hidalgo? Sí, claro que sí. Quiero invitar a la sociedad que conozcan nuestras propuestas, conozcan quién es su amiga y servidora Hilda Miranda, una mujer de izquierda, de lucha, de trabajo, de congruencia, que quiere ayudar a resolver las problemáticas que han estado durante muchos años. Hoy encontremos soluciones juntos y yo les pido también a la sociedad que se informe el día 2 de junio dónde van a votar, dónde su casilla. Es muy importante porque hubo muchos cambios en diversas secciones. Han cambiado algunas, pues también urnas, algunas secciones. Les pido que se puedan informar, que entren también al INE para buscar dónde va a ser su casilla, qué va a votar. Bueno, quiero invitarlos también a que conozcan y que me sigan muy de cerca en mis redes sociales. Hilda Miranda 4T, me encuentro en mis redes sociales así, pero también con nuestra línea Te Escucho Ciudadano, que es una línea de WhatsApp, es el 771-358-1902. Y si gustan también acompañarnos o si quieren acudir directamente a nuestras oficinas, nos encontramos en Avenida Hidalgo número 11, en la planta alta. Ella tiene una oficina más de cuatro años. Seguiremos estando muy de cerca con ustedes y ya establecimos esta línea y compromiso Te Escucho Ciudadano. ¿Siguiera manteniendo también esta oficina? Por supuesto. Así es, los años que ustedes consideren, cuatro años y otros tres años más. Así será. Seguidores de Universidad Hidalgo, pues seguimos aquí en esta serie de entrevistas que tenemos con los aspirantes a las diferentes cargos de elección popular. Y recuerden, este 2 de junio, todos a votar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!